La producción de salmón fresco de criaderos en Canadá aumentó en parte por los problemas naturales que enfrentan los grandes productores de este pescado en el mundo. El 60% de la producción mundial de salmón se realiza en criaderos, pero el brote de parásitos en el mar de Noruega, el mayor productor del mundo, y un alga que ha frenado la producción en países como Chile, el segundo productor mundial, han mermado la obtención de salmón. Los expertos calculan que la producción de salmón de granja podría reducirse en un 7% en el mundo, generando precios poco accesibles para el consumidor. Esto ha impulsado la producción de salmón en países como Canadá, cuya costa en Colombia británica cuenta con 109 criaderos autorizados, generando alrededor de 75 mil toneladas métricas de pescado, del cual se exporta el 70%. A pesar de que el salmón de criaderos se ha enfrentado también a las críticas de quienes lo consideran una amenaza para la salud humana porque se cría artificialmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, lo promueve como una posible solución para mantener la biodiversidad de los océanos y satisfacer la demanda mundial de proteínas. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.